el mero mero bicicletero vamos a ir qué onda mi papá venga la baica guasa nomás venga venga para acá venga para acá la baica porque tú no lo como que le pegas bien frijoneado está brilloso mi papá qué hermoso qué onda mi papá qué vamos a hacer yo soy el mero mero bicicletero yo le he venido a la baica 10 pesitos con los que usted me tiene que operar yo se lo dieron con mis dos pedras el mero mero bicicletero vici parte de la E cantémele papá qué onda qué hay que hacer o qué me la tienes un pasaje por favor y sacarle la peota mira se te trae la palota ahí también ¿sabes qué papá? ocupa un poquito de aire nomás tú no la vienes aquí cantémele papá a ver aquí está el mero mero bicicletero qué pasó si yo era pinta mira mira yo era el del billete así nomás qué pasó te lo vamos a eliminar en reña no te preocupes tengo que esperar no te preocupes しくu el mero ¿Papá? ¿Qué pasó? A mí me se lo mató así, o sea, el mero mero bicicletero. ¿Ya viste ponchada, eh? ¿Por qué venía así o qué? Cierto, no viste ponchada. Es que le pego mucha carilla, papá, una rampadita, dos, saco unos paquetazos. No, mi papá, ¿qué pasó? Pues así nomás, si no, tú no me mandas. Tráeme a tu papá, ahorita lo arreglo, yo lo pegué en un caliente, papá. ¿Qué pasó? ¡Ay, vengo, voy por mi papá! ¡Aca! ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Me pasó la baica, me la tronó. ¿Qué? Me tronó la baica. ¡Ay, no, mira, yo no puedo en mí, yo no puedo en mí! ¡Oye, si te acabamos de tratar ahora y le arreglaste la llanta a mi niño! ¿Tu papá hace el baño? Es que el niño no arregló. ¿Pero por qué le arreglaste? Y la bomba, y la llanta, y la bomba, y la bomba, y la bomba, y la bomba. Pero, por yo, no arregló, eso, pa' mentira. ¡Eh, aquí está pobre, hoy siento a mi niño, por favor! ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Tranquilo! ¡Mate conchas! Tranquilo. ¡Oro te voy a ir a ver el rojo! ¡No, no, no! ¡Es que, pa' qué! ¡No, no, no! ¡Ya me escuchaste! ¡No! ¿Y sabes qué, wey? ¿Tú eres dueño o qué? ¡Yo soy dueño, pues! ¿Te voy a contratar a uno en tu primer día? Ni finiquito te voy a dar, así que ponme mejor. ¡Ocupo billete! ¡Hijo de la...! ¡Billete! ¡No traes una, papá! ¡Oye! ¿Pero por qué te voy a dar billete? ¿Sabes qué, papá? Antes de que caes. ¡No, no! 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 ¡Jale, dale! ¡Papá! 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 ¡Papá!